En Estados Unidos, la mayoría de los grandes distritos escolares han decidido permanecer abiertos pese a la nueva ola del coronavirus que se registra. En Pero, Chicago, el tercer distrito escolar más grande del país, enfrenta una disputa en este tema, opinan maestros del sindicato de la ciudad. No sigan usándonos como corderos de sacrificio, diciendo que es seguro estar en las escuelas. No lo es, no lo es. Y entonces, esto es lo que nos ha tocado hacer, de nuevo. Esto no es una huelga. Queremos enseñar y queremos lo que sea adecuado para los estudiantes y estamos preparados para hacerlo de forma remota a partir de hoy. Si quieren que regresemos a las escuelas más rápido, proporcionen pruebas. Hagan lo que DCI ya está haciendo, lo que Nueva York ya está haciendo, lo que Los Ángeles hace y proporcionen una prueba, a menos que las personas sean negativas y regresen a la escuela. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, argumenta que hay grandes beneficios de tener a los menores en clases presenciales. Vemos que nuestros niños están expuestos a entornos peligrosos. Las escuelas juegan un papel, la seguridad, la estabilidad para nuestros niños. Tomamos más de 1.5 millones de kits de prueba y los pusimos en cada escuela en nuestro departamento de educación para que cuando los maestros, el personal y los directivos regresen, tengan los kits de prueba en el terreno. Mientras tanto, dificultades para la realización de pruebas siguen siendo evidentes en diferentes lugares del país. Algunas escuelas en Nueva Jersey, Ohio y el Distrito Capital mantienen su posición de retorno a clases virtual, mientras el panorama de manejo del virus se hace más claro. Laura Sepúlveda, Voz de América.